Bueno señores, algo que hay que recalcar es que las personas se unieron y aquí están donando Aquí estoy con mi botellón del chaucero, obviamente para ayudar a Shin Fujiyama Aquí ya lo llevamos a la mitad y eso que venimos empezando Mire chavalos, así que todas las personas están donando Si usted me ve corriendo por ahí, doneme hombre, no es atacaño, doneme No hombre, y que pego que me encontré en la bicha aquí, bien sentadita No, mira, no me hagas hablar, no me hagas hablar que vos venías en carro, aquel otro también Yo también me sentaron ahorita para una entrevista, yo no me senté porque quería para una entrevista Bicha, y eso que viniste de tus aposentos Ustedes creen que él venía corriendo hasta allá y no ha llenado este botellón No viene en la meta, viene en montarte en carro y hacer el videíto Bicha, bicha, pero al final del día, aparte de donar, ¿a quién le vas a dar un beso el día de hoy? Este... a vos no, definitivamente No, 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 pero ¿hay alguien ahí? No, 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 aquí mire, mire, aquí están donando Dele, 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 un abrazo, dele, 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 mi pena Eh, está nerviosa la bicha Está que el lomo con tremendas palmadas que me dijo a todo un amigo universo Y bueno, el amigo universo aquí viene a correr también para que mire este pego Saludito a mi gente de Chaluteca que siempre nos apoya Un abrazo y gracias por el cariño porque yo soy 100% Chaluteca Bueno, aquí tenemos a Supremo, ahí va corriendo Supremo ¡Corre perra, corre! Algunos de los invitados que están siendo parte de este increíble evento Miren, ve, corriendo en chancletas, ve Haciendo el esfuerzo, haciendo el esfuerzo Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, no, preparando de hace tres semanas Ahí el esfuerzo es lo que importa Pero aquí andamos con el botellón Y corriendo al mismo tiempo para apoyarte, ching Muchas gracias, hermano Cuéntenos del Show Cero, ¿qué es? El Show Cero, bueno, es un podcast El cual nosotros entrevistamos a todo tipo de hondureños Porque cada persona tiene una historia, así como vos Que venís a apoyar a Honduras Cada persona tiene siempre algo que decir Y uno nunca sabe cuándo puede impactar en otra persona Y sobre todo crear buenas personas Pues es muy, muy pendiente de una entrevista con ustedes, Chaluteca Andamos pendientes, ahí te esperamos en la casa Gracias, gracias Ok, gracias, disculpe por las locuras Dele, 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 le pongas ahí En las bajadas Voy corriendo en chancletas, ching, mira Porque ando lesionado Me fregué las rodillas Y aún así, aquí ando renqueando Pero dando mi máximo esfuerzo Y traje mi reemplazo, qué chelín Él va a correr por vos Él va a correr por mí Chauceros, seguimos Ya estamos por el anillo periférico Si usted me ve con la lengua de fuera Deme un lempira, hombre Deme un lempira Aquí andamos Ya llevamos, creo que entre 10 y 15 kilómetros ya recorridos Nos dirigimos para la UTH La cuesta de ahí, usted sabe que está potente Pero aquí seguimos El chaucero presente Para que usted esté al día con nosotros Joaquín, lo miro pelando papas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que estamos observando Estamos descansando Un policía siempre hay que estar vigilante de todo No pelando papas Mire, vamos a ver si es cierto Usted come, mira, come, mira ¿Estoy preparado o no? La verdad que no Ah, usted lo ha visto con el botellón Y más, pero ando pidiendo Y ando corriendo No, es que así es, hermano Hay que demostrar Hay que demostrar Que tenemos coraje Ajá ¿Va? Belleza Así es Con la moral al 100 Un saludo ahí a la cámara Un saludo para todos, saludos Aquí al Polituber, papá Y el chaucero De parte del chaucero en Congasú Bueno, aquí estamos con Milagro La mujer del momento La de Rosadito La Barbie de la corrida ¿Cómo estás, Milly? Gracias, pues mira que contenta No pensé que iba a llegar tan lejos Mira, aquí andamos Yo no soy batreta, ni ni corro Yo más cercano al ejercicio que yo hago es bailar Y no pensé que iba a llegar hasta acá Y pues voy bien Vamos bien, vamos bien Hoy, ¿qué desayunó, Milly? Vamos a ver si es cierto Fíjate que yo llegué y no pude desayunar No, anda bien, anda puro ring Te lo juro, no, no, no Me tomaron traiguito de café con ching Que nos regaló un emprendedor Y de ahí me regalaron una galleta Una galleta Como de proteína y agüita nada más Ahorita sí, oye, ¿qué estaban comiendo? Vamos a ver ¿Qué otra cosa usted puede...? Para un ejemplo, una pregunta ¿Cuánto cree que usted puede correr hoy? Yo voy a llegar al final ¿Al final? Claro que sí Con la lengua de fuera, pero vamos a llegar Aunque sea a las 5 de la mañana, pero yo llego Pero yo llego totalmente Totalmente Muy bien, ¿qué le diría desde el fondo del corazón A Chin Fuyama, a la cámara? Que mi respeto es para él Yo creo que lo que él está haciendo No tiene precio para los niños Para la educación de nuestro país Educando a nuestros niños Podemos hacer que nuestro país se desarrolle Yo vengo de una escuela pública también Y no hay cosa más bonita Venimos en una educación pública Y para nosotros sabemos lo importante Que es llegar a la escuela Y tener una escuela bonita Amén Que tengas todo el material didáctico que necesitas Eso te motiva a querer ir a clases A querer seguir adelante Entonces mi respeto es para él Y yo estaba diciéndole a todas las personas Que me han entrevistado El mensaje para todo el pueblo hondureño Chin se merece un follow Síganlo Él solamente tiene 500 mil seguidores ¿Cómo es posible que no haya llegado al millón? Él tiene que superar esa cifra Porque se lo merece Y este llamado es para los hondureños en el país Y en el extranjero Y a los que no son hondureños también Sepan que hay un chinito Que es más hondureño que muchos Y un japonés Que es más Es que le digo chinito De cariño Sí, de cariño Pero que es más hondureño que muchos Ya dio, ya dio Bueno, una entrevista para el chocero El podcast de Gazú Mire, mire Aquí tenemos a Emilio Zahir Reportando la causa Gracias, gracias por apoyar Unas palabras para Chifu Yama Que Dios me le bendiga Y que haya más hondureños No solo un extranjero haciendo esto Sino que muchos hondureños Hagan de este tipo de actividades Muy bien, muy bien Gracias, leyenda Gracias por apoyar Señores Ahorita nos adelantamos Un poco Para recibir a Chin En una de las paradas Y estamos En la UTH Listos para recibir a Chin Fugiyama De verdad Increíble Ahorita viene su equipo de trabajo Miren, ahí tenemos Al mismísimo Al mismísimo Chin Fugiyama Aquí está el equipo Miren, aquí va todo el equipo Saludadito el equipo ¡Buenos de los mejores equipos Que he visto de trabajo Miren, le vamos a hacer una Una pequeña entrevista Al equipo de trabajo De Chin Fugiyama Brother Edward, vení por acá ¿Tu nombre, loco? No me parece que este chico sea muy listo Venga, voy a ti Edward Loco, ¿cómo te dicen el grupo? A mí me dicen Chilo ¿Chilo? ¿Por qué te dicen Chilo? No, mi segundo nombre es Isidro Entonces lo dicen Chilo ¿Cuál es tu función en el equipo de Chin Fugiyama? Mira, yo más que todo estoy dedicado en lo que es en la organización Chin tiene la ONG Y tiene el canal de YouTube en la organización Yo soy el director de operaciones Y aquí en el canal de YouTube Pues siempre ando cuidando a Chin Ayudando con hidratación y todo Correcto, correcto Bueno, muchas gracias, muchas gracias, loco Buena onda Van a comer por acá Brother, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Jorge Aguilera ¿Vos sos el que tenés en forma Chin, dicen? Claro, sí, nosotros somos los que Le damos lo que es la alimentación en todas las maratones Y entrenamos Y aparte de eso, somos la empresa que colaboramos con él Y ahorita vamos a alimentarlos, a tomar fruta y verdura ¿Cuánto pesa Chin, loco? 120 libras 120 libras ¿Y de grasa corporal cuánto tiene? Oh, creo que Chin anda un 9% ¿9%? Dime, es un atleta, va Eso es solo un atleta Esos números, solo los atletas los tienen Sí, Chin tiene que estar preparando 6 meses para esta maratón Secretamente, en cada viaje Salía a correr Y al pie de la reta es el mejor alumno Bien disciplinado Y espero que vos también Espero un día, espero que un día me entrenes Ok, pronto, pronto en Tegucigalpa Vaya, listo, listo Bueno, vamos a ver Para que vean Para que vean todo el ambiente Antes de que Minutos antes de que venga Chin Pues primero vino su equipo de trabajo La verdad Emocionados todos Aquí vamos a ver a quien más entrevistamos Este brother Es el que más chinga en la carrera Porque anda con el megáfono Pero ¿Y es el que más come? Es el que más come Y nunca me alcanza Porque voy adelante Gaso, gracias hermano Hoy hemos visto Tegucigalpa Paralizado Ese apoyo fuerte Para Chin Es impresionante Y hoy estamos muy contentos Esto pues se ha convertido en una locura Completamente, Gaso ¿Cuál es tu función dentro del grupo de Chin Fujiyama? Hoy el director general de todas las actividades de él Pues ahí le hacemos de todo hermano ¿Usted es el todólogo? Así dicen ¿Y el maleado? A veces hay que hacerlo de maleado Porque a veces la gente no entiende Pero Lo hacemos porque todo salga bien Verdad A veces entendemos a la gente Las emociones y todo eso Pues es normal Correcto, correcto Bueno, vamos a ver Por aquí loco ¿Tu nombre? Didier ¿Cuál? Bueno, tu misión Tu chamba aquí es el dron Exacto hermano ¿Vos todas las tomas aéreas de los videos de Chin Fujiyama ¿Vos las haces? Hay dos compañeros más que también ayudan con eso Pero las mejores son las mías Humilde el desgraciado Bueno Ahorita está llegando Chin Fujiyama Señores Vean Vamos a dar la bienvenida a lo grande Miren Aquí tenemos Aquí está llegando Chin Fujiyama Con todos los cadetes ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Miren A su diputado ¿Cómo así? No, a este Bueno Aquí Miren cómo atienden a Chin Fujiyama Estas son las frutas Que todos los que corren Pueden 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 Agarrar Agarre Mi cadete Miren Los cadetes Locos Disfrutando Pues aquí Desde Siguatepec Que vengo a acompañar a Chin Esta final De los 250 kilómetros ¿Cuántos kilómetros ya has corrido ahorita? Pues como 21 Como 21 ¿Y falta todavía? Sí, falta Pero me sirve como entrenamiento Para ya competir En una carrera En la Fuerza Armada Del Salvador Ahí en el 5 de mayo Y un saludo Para los que te siguen a vos Espejamente Para mis patrones Sergio y Yadira Que ya sé que están viendo También esta transmisión Y dan un lulo para Agroveo Que me patrocina Ok, listo Ahí está, buena onda Loco, buena onda Y bueno Miren, aquí seguimos La gente viene llegando Aprovecho No alimentas al pueblo Provecho Dije yo No alimentas al pueblo Ah, ok Vamos a ver, papi Es que yo corro Dando apoyo moral Es excelente, hermano Excelente Lo importante es Vamos a ver por acá Tenemos Dígame, dígame, dígame Vení, dígame, dígame Vení, dígame ¿Quieres foto? Vamos a ver Tómense la foto Ahí, pues Eso, vea Ahí está Yo también quiero Eso Buena ola, buena ola Él es italiano Ah, es italiano Por favor, para que Tenemos Ahí está Ahí está Vamos a ver Dime En carro Vení Mire, Supremo Dicen Supremo Dicen que venía en carro ¿Qué pedo, Supremo? No, si venía Descansando Y venía trotando También Ok, loco Cansado Sí, loco Agarraste aire Loco Dicen que son Lo mejor que ha parido de Honduras Confirme Lo mejor que ha parido de Honduras Bueno, vamos a ver Ey, mira Supremo Uno Supremo Dos Mire Aquí tenemos Loco Este es el Supremo De Honduras De allá ¿Cómo está Supremo? Pues matado ¿Vos corriste? Solo está Cuentecita Ya no aguanto ¿Qué le irías Vos a Supremo? Que está bien guapo Oye, me está guay Ay, me pone en duda Ay, no Su nombre Sí Ani Ani No, que salga hidratándose ahí Miren, alguien que sí debe llevar los créditos después de Chin Son las marcas Las marcas aportan bastante Y una de las marcas que de verdad le quiero agradecer Porque nos salvó a la mayoría de los influencers Es Farmas Fácil Que puso unos camioncitos Para que nosotros Entre los que nos estemos petateando en el camino Pues nos van recogiendo Este es Farmas Fácil Felicidades Gracias, Kazú Realmente nosotros queremos apoyar a Chin Durante toda esta trayectoria De esos 250 kilómetros Así que les invitamos a todos los que se puedan unir En lo que nos queda de aquí en el recorrido por la Kennedy Para que se unan, ¿verdad? Esta es una de las causas más nobles que hemos visto Para nuestro país Sí, me gusta también que Farmas Fácil tiene como de imagen A la imagen de ustedes de Chin Fujiyama Así es, Chin es nuestra imagen De una campaña que tenemos De Farmas Fácil te regala un año de medicina gratis Entonces también estamos haciendo cosas buenas con nuestra marca Qué bueno, qué bueno Felicidades Y Pilas, ¿va a participar? ¿Cómo se participa para ganarse ese año de medicina? Solo tienen que comprar en nuestra farmacia Y por la compra de mil lempiras Obtienen un boleto digital Y ya están automáticamente participando Todos los meses En un premio de 100 mil lempiras en medicinas Ok, Pilas, pues Bueno, nosotros, muchas gracias Demo 5 League Buena onda Y nosotros por acá seguimos Viendo cómo la gente se está sentando Y está relajándose Porque estamos a medio camino Exactamente aquí en la UTH Es medio camino Falta llegar a la universidad Faltan 20 kilómetros Y esto va a estar buenísimo Gracias, Chifu Yama Bueno, viene Chin por acá ¿Cómo estás, Chin? Vamos a ver Pansado y ando muy afónico ya Afónico, pero siempre falta todavía Un par de kilómetros Vamos a dar ese 100% 110, vamos a terminar hoy Ya la cuenta regresiva Para que venga Chin, Fujiyama Ha empezado Aquí donde usted está viendo Por parte de Indefensa Trade Center Que seguramente son los patrocinadores Más grandes de este evento Que seguramente son los que van a dar buen billete Pues aquí tenemos la meta Donde Chin, Fujiyama Va a pasar con todos Los que hemos Lo hemos acompañado En esta increíble carrera Así que Buena onda Ahora solo queda esperar Al gran Chin, Fujiyama Buenísimo Este evento 250 kilómetros Se pasó De verdad De verdad lo digo Se pasó Los últimos El último tramo Fue de 40 kilómetros Y aunque sea caminando Renqueando Vienen camino Así que A esperar los he dicho Vamos a ver por acá Su nombre ¿Qué estamos haciendo aquí Saori? Esperando a Chin ¿Y qué estudias? Biología ¿Y apoyaste la causa también? Sí ¿Qué año de biología llevas? Primer ingreso ¿Qué opinas de Chin, Fujiyama? No, que es una buena persona Por hacer este tipo de causa ¿Él es su novio? No, es mi compañero No, es que lo veo Uy, es que lo veo ahí Como celoso No, es por la sombra que estoy Broder Es que mira Es como cuando encontras Al de la Unitec Y el de la Autónoma No, bro Pobre cosita fea Está discriminado por el color No, pero Son un color Cartón mojado sexy ¿Para que sí? Lo sabes Loco ¿Qué opinas de Chin? No Que está haciendo bien las cosas Va bien Y que siga así Me llega Hombre, pocas palabras Pero mucho sentimiento Dale papi, buena onda Buena onda Placer Bueno damas y caballeros En estos momentos Estamos viendo La entrada triunfal La entrada triunfal Del Chin Fujiyama El extranjero más amado De Honduras Mientras la gente grita Si se pudo Chin Fujiyama Pues está por ingresar A la meta Donde cientos de personas Lo estamos esperando Y vean Los niños alegres Los niños están alegres Y esto es lo que nos encanta A nosotros señores Esta algarabía Que se está viviendo Ahorita vamos a ver El encuentro de Chin Fujiyama Con Este Los niños De la Universidad Autónoma De Honduras Es bellísimo Bueno señores Llegamos al final De este video Increíble El día final De lo que vivimos hoy Con Chin Fujiyama Chilin la pasó Se rifó 25 kilómetros Chilin Quien no diría Que esa media Media libra Iba a correr tanto Pero bueno Yo me despido Gracias a toda la gente Que apoyó a Chin Que apoyó esta causa Y a aquellas personas Que tienen un increíble corazón Para apoyar Todo este tipo de causas De esta forma Pila Hay que apoyar Seguir apoyando También